Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Yolet sorprende a TV Azteca al llegar con Televisa para conducir en Hoy. Yolet impactó a TV Azteca al aparecer en una de las emisiones más populares de Televisa como conductora. Se trata de Hoy, donde tendrá su propia sección. Como se recuerda Yolet saltó a la fama gracias a la rivalidad que mantuvo con la jueza Lolita Cortés durante su participación en la academia, y aunque no hizo carrera musical, si se destacó en varios programas como presentadora. Tras su paso por el reality de TV Azteca, Yolet se tituló en la carrera de periodismo y más tarde apareció en el programa Cuídate de la Cámara, donde se distinguió por su amplio conocimiento en el mundo de la moda. Este lunes, a través de Twitter, el periodista de espectáculos Alex Caffie informó que Yolet se integraría al equipo de conducción de Hoy, y minutos después la ex-académica confirmó el dato en sus Instagram Stories, donde publicó un video en el que muestra su llegada a las instalaciones de Televisa San Ángel. Aunque en las primeras horas de la emisión matutina Yolet no apareció, al final la ex-académica impactó a la audiencia en la sección del camioncito de Hoy, donde dio a conocer que tendrá un segmento llamado Yolet Tips, en el que mostrará sus dotes de fashionista. En Yolet Tips, la presentadora ofrecerá consejos de moda, belleza y estilo, pues quiere demostrar a los televidentes que se puede conseguir una imagen impresionante con muy poco dinero. En su primera cápsula, Yolet ofreció algunos tips para imitar el look de dos famosas mexicanas, Michelle Salas, hija de Luis Miguel, y la reconocida actriz Isa González. Sin embargo, señaló que no hay nada mejor que poseer una personalidad propia. El mejor Yolet Tip que te puedo dar es que siempre seas tú misma. Finalizó la ex-académica en dicho segmento. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!